¿Geometry Dash se está convirtiendo en otro juego? Vale, en este video voy a dar mi opinión sobre que está pasando con el Geometry Dash y sus niveles, vale Ahora si vamos a jugar un nivel cualquiera en el Geometry Dash ya tendrá una mecánica diferente a lo que era antes Por ejemplo, ahora los autos son películas por así decirlo, es como ver una película ahí mismo Bueno y los niveles autos, antes era exactamente eso, un nivel auto, no tenía que ver nada con animación ni nada de eso Hay pocos, ahora hay pocos niveles autos que si son Featured y que se los merece Pero ahora los Featured autos son películas y esto a mi me hace pensar, esto no es Geometry Dash O sea, está bien que hagan esa clase y que Roto implemente algo con película o yo que sé, otra dificultad Pero eso no va creo que en los autos para mi ya que está cambiando totalmente el juego Ya que está dando más Featured a los niveles que se parecen a películas que a los niveles autos en realidad Ahora si vamos a los niveles Ace Harder tendrán otro estilo, se parece más a Mario Bros En mi caso a mi se me parece mucho a Mario Bros y no lo veo como el Geometry Dash O sea, ese nivel que están viendo no se parece al Geometry Dash O sea, yo lo veo como si fuera otro juego diferente al Geometry Dash Ya que si vemos la 1.9 que es la mejor actualización hasta ahora Y vemos, eso sí se ve que Geometry Dash no tiene nada cambiado No tienen que meter aquí otros estilos de otros juegos ni nada de eso Ya que si vemos, ahora tienen los mismos estilos Hay los estilos pixeles, los estilos de Tatman Que... Tatman quiero que era Vale, eh... son idénticos O sea, casi todos los niveles que están de Featured a Roto son idénticos No, casi no le veo nada que lo cambie Solo la música y algunas cosas y ya está Ya que están los estilos pixeles, los estilos de Mario Bros que yo le llamo así Y hay otros que se parecen iguales La que colocan un coso en el centro y solo se ve la nave Son muy repetitivos por así decirlos Bueno, eh... también he visto que algunos creadores pequeños merecen ser reconocidos Pero Roto no da reconocimiento Pues obvio porque nosotros no jugamos sus niveles Eh... no culpo a los moderadores ya que ellos hacen bien su trabajo Pero culpo a Roto ya que... Él ve que los moderadores envían niveles de personas que no tienen ningún punto de creador Y ni siquiera de a Featured o les hace caso Y pues bueno, eh... esta es una pequeña opinión que les vengo a dar a ustedes Si ven que Geometría se está cambiando el ambiente Todo... O sea, ya no es lo mismo comparando un nivel de la 1.9 que era exquisito Ahí relajante jugándolo Eh... pura habilidad Y... No ahora que se parecen totalmente a Mario Bros Por mi parte se parece a Mario Bros No sé a ustedes Y pues bueno, no sé qué prefieren Si los niveles de ahora o los niveles de antes Ya que se está convirtiendo en otro juego Y esa es la verdad Y pues bueno chicos Eh... esto ha sido el pequeño video que les tengo el día de hoy Y espero que me regales un buen like a ver si tiene apoyo Y hablo más sobre estas clases de temas que les interesan a ustedes Y pues bueno, espero que comentes qué te pareció el video Y que te suscribas al canal divertido lleno de cosas divertidas Esto ha sido todo Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!